Música Nadie este se me mueve de la cuña verleta En condición lo acato y te agilaba a pedirse a mi nación Música Música Entraba a José, Peruvia, Yucu y se la incorpora Sentea y Cuava, Senamum, Vestriba, Serapu y Tere Hasta recorrer, ayer divertirse, justo a mi cape Puña en el llanto y se la incorpora a pedirse a mi nación Música 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 Música